Una chica apasionada, donde descubrió que realmente ama la fotografía, donde descubrió que tiene muchas habilidades, donde descubrió que es capaz de lograr lo que se propone, aun cuando es difícil. Cuando descubrí la fotografía, me acuerdo que estaba en una academia de modelaje más chiquita y veía a la profesora con una cámara. Yo siempre le he tomado fotos, literalmente, absolutamente todo, y ella tenía su cámara profesional y estaba y hacía, y yo decía, wow, que es esto tan increíble, es espectacular. Entonces ya después yo, pues con mi celular y con mis cosas, empecé a tomar fotos. Tuve la fortuna de que mi mamá ahorró con mucho esfuerzo y sacrificio realmente y me regaló mi primera cámara cuando me gradué del colegio, ese fue mi regalo de grado. Y desde ahí empecé a tener como un amor, mucho más de lo que lo tenía, ya al tener una cámara en las manos y decir, pues pucha, yo no sé manejar esta vaina, o sea, en serio, yo no sé manejar esta vaina. Pero vamos a hacerlo y vamos a empezar a mirar qué pasa. No es fácil dejar ver como esa esencia, como ese amor a través de las fotografías y muchas personas piensan que esto es, no sé, un hobby, que es algo pasajero, pero mi mamá, que es realmente la que ha estado ahí, ella sabe muy bien que para mí esto no es un hobby, que para mí es más que eso, es una pasión, es un amor. Yo siento que la fotografía me permite capturar la esencia de las personas, de sus emociones y no solo de los demás, sino lo que siente mi corazón. Prácticamente quiero mostrar cómo el corazón es una mariposa, ¿no? Entonces, hay una mariposa que se llama la mariposa monarca, esta mariposa es como un símbolo también como de renacimiento, ¿saben? Como de salir del capullo, de ser distinta, de tener deseos. Entonces, eso quise reflejar, ha complicado, pero no es imposible, realmente, es importante poder tener el feeling con la modelo, que ella se sienta cómoda y no dejar tampoco de lado la esencia de ella, que es lo más importante, angustiosa, son muchas cosas a tener en cuenta del tiempo, pero me siento bien de las fotos que logré, nerviosa, nerviosa, pero también bien, enfocada para poder hacer bien el vestido y poder reflejar lo que quiero hacer con respecto a las mariposas y todo este tema. Me sentí muy cómoda, realmente, son muchas ideas, pero uno tiene que estar muy enfocado en lo que quiere para que así mismo ellos puedan cumplir el objetivo y lo puedan lograr. en la vida hay que ser fuerte uno porque no es fácil la vida, así no es fácil. y me siento agradecida, con Dios, realmente, cuando vieron, estoy agradecida con mis papás, porque ellos han sido ese polo a tierra, ese apoyo incondicional cada fin de semana y no puedo dejar de lado como la tristeza, pues porque es algo inevitable. debería agradecer, gracias. no me sieras, no me sieras, pero no, pero ya. Y fuera de todo esto, gracias a todos, pues por el tiempo, por su amor, porque sé que acá nos encontramos todos, fue porque nos une algo. Y es la fotografía, es la pasión, es el amor, es el arte. Y la fotografía transformó mi vida, mostrándome que a través de un lente puedo ver un mundo que tal vez no perciben los demás. Yo creo que todos estamos aquí porque nos gusta la fotografía. Yo creo que en el video había enviado como que realmente me apasiona mucho el arte. Entonces me gusta captar a las personas en escena para tener como unos bonitos recuerdos de lo que pasó en ese momento. Eso es lo que más me gusta de la fotografía, que puedes captar la esencia de las personas o del arte en sí. Estoy feliz, todavía siento nervios, creo que es como esa adrenalina que te conoce en todas partes, pero muy feliz de haber llegado a ver. Realmente es algo que llevo conmigo casi siempre. Desde chiquita me ha gustado mucho el arte, entonces he tenido la oportunidad de divagar entre varios artes y la fotografía. Lo que me gusta es que aparte de vivir, se te quedan el recuerdo así de tu mente, de algo que quizás ya no vuelva, pero tú lo vas a preservar con el tiempo. Los momentos son mágicos y únicos cuando tú los llevas en tu mente y más cuando los puedes capturar con una fotografía. Bueno, nuestro aprender a ser fotógrafos nos llena como personas. Eso es lo más importante, que cada reto, tanto como para cumplir, era como más un reto personal que te hacía crecer. Y eso lo llevan mucho, 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 mucho. Yo creo que el de Fotoproduct fue un reto bastante difícil, pero es como que me dan ganas de seguir investigando cómo puedo mejorar las fotos con los productos, porque siento que es uno de los artes más difíciles de realizar. Sí, sí pasa que hay momentos en que de verdad le trae como la frustración, es como ya no quiero hacer nada, de verdad. Pero si te gusta la motiva, y bueno, vamos a intentarlo otra vez. Y creo que, como el profesor lo decía, ya estamos aquí, estamos con una familia, que compartimos un amor, una pasión por algo. Es increíble compartir con cada uno de ellos, realmente te llenan mucho, aprendes, te llenas de buenas energías, aparte de eso, pues también puedes hacer alianzas. Es maravilloso tener el contacto, haber compartido con cada uno de esos seres maravillosos, apasionados por ese arte de la fotografía. Con las masterclass, pues, feliz, yo como puedo, eso se puede hacer. Fue de verdad, demasiado aprendizaje, de verdad, los retos sí, cada vez iban aumentando su dificultad, pero se lograba al final y pues me quedaba feliz con el resultado. En cuanto a los fotos del último reto, sí estuvo complejo, y bueno, con mis compañeros, como no, esto no, le gusta la plaza, las personas. También me tocó ir con personas como, no, esto no me gusta, como permiso, como no, fue como difícil. En cuanto ya a la realización de las fotos en casa, me iba a ir de mucho, mi mamá me agarraron por tanto de suerte, pero fue muy divertido. Y ya muchas gracias a todos, de verdad. Uno va en la calle y es como, aquí sería una foto increíble, de aquí podría sacar esto. O sea, todos los días es como vivir la experiencia de cómo hacer una fotografía nueva. Así sea que no tengas cámara en ese momento, pero ya la guardas en tu mente, entonces es algo muy valioso. Es difícil tomar el papel de director, es muy difícil. No sabía que había tanto trabajo detrás de una cámara. Bueno, la idea principal, bueno, que me ponen nerviosa. Vamos a ver del cautivoreo al renacimiento. Entonces es el proceso que conlleva, digamos, la historia, en cómo podemos, digamos, tomar la test de una persona, tal vez, llevarlo a ser libre. Bien, excelente. Me siento muy bien, muy feliz con el resultado. O sea, libre. El contraste de colores y la dirección de mirada que tiene la modelo, realmente en los ojos sí refleja lo que quería. Esto me gusta levantar. Mira la luz, cómo se ve, mira eso. Esta me encanta. Esta me encanta. Fue un trabajo muy divertido, fue muy chévere. Yo le mostré las cuentas a mi hermano y no me creía que las había tomado yo. Muchas gracias. Estoy muy agradecida con todos. Realmente, de verdad, lo que falta en cada persona es un poquito de confianza para llegar tan lejos. Todo fue un proceso personal que se fue construyendo poco a poco y fue feliz con el resultado. No rendirse, seguir los sueños paso a paso porque así se llegaban y se volaban. La fotografía transformó mi vida y la seguirá transformando con el pasar de los años. La fotografía transformó mi vida